...para decirle a la Presidenta Xiomara Castro que estamos firmes para apoyarle en el rescate de esta empresa que es el pueblo. Es verdad, no nos han parado durante tres meses y hemos estado en esta lucha viniendo a trabajar porque creemos que si nosotros, los empleados, seguimos firmes, esta empresa se puede recuperar, compañeros. Pero claro, también sabemos que solos va a ser muy difícil. Necesitamos el acompañamiento del gobierno y este gobierno es del pueblo. Démonos cuenta hasta dónde estamos hoy, señores. Y seguro que nuestra Presidenta muy pronto mandará a recibirnos porque ella está con el pueblo, salió de Puebla y estoy más que seguro, compañeros, que no va a permitir que los empleados de usted, que no andamos comidos, que hemos aguantado hombres, que no traemos ni para agua, estamos aquí aguantando sol y esperando que se nos atienda. Y esto es más que seguro que muy pronto se nos va a atender la Presidenta, muy pronto seguro que las personas, algunas personas pueden que se nos atiendan. Andamos en la misma crisis económica que no se nos ha parado. Compañeros, vamos a solicitar, como se les dijo y teniendo la palabra, porque la palabra del hombre se debe de respetar y es algo que se ha perdido. Compañeros, vamos a solicitar, como se les dijo y no se le dio la palabra, porque la palabra del hombre se debe de respetar y no se le dio la palabra.